Muy buenas a todos, soy Rosy y yo os traigo otro gameplay de Forza Horizon 3 para Xbox Series X. Y estamos con campeonatillos, tengo 200.000 mandos de televisión y estamos aquí con los campeonatos a ver a ver por dónde cuánto cuánto nos queda cuánto nos queda de campeonatos ya sabéis no va a haber ningún vídeo especial de final ni nada, no tengo juegos para generar tampoco en aquella vez como el último capítulo de Forza de Forza Horizon 3 de la primera serie que hice un vídeo poniendo un vídeo código de juegos, no, eso ya no, voy a hacer nada más los juegos que tengo ahora mismo los sorteo casi en videos, los sorteo la mayoría en Twitch que es un juego de los caos que el campamento de Twitch hay algo que hay otro, ha habido otro un juego de aquí, no sé, me han quedado sin la vida, no sé, me han quedado sin la vida, que le pasa a esto, que le hice, me he tocado, madre, qué locura, qué locura, no sé, no sé, es que es que es un primer equipo que nos queda por eso no sé, no sé, las cinco veces son tres vueltas son tres vueltas Vamos allá, vamos allá A volar Pueden salir tantas cosas A volar Si es que se dan todo esto A volar vamos a hacer una última voltecilla vamos a comenzar estoy bien un poquito más lento que la otra vuelta ha hecho lo mismo que antes, le hace contra el muro no 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 pues nada a otra cosa vale nos queda este de aquí creo que esta es la última ya esta es la última carrera de este campeonato no 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 más 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 ¡Suscríbete al canal! No está mal, no está mal Ha ido bien el forjete Lo único siempre acabo con el coche este Uy, hemos terminado ya Campeonato A ver Que depresión, no me dan nada Bueno Pues mira Campeonato Aquí Venga De muy alto costo y de aún más alto rendimiento Así son los autos que compiten en el campeonato Modern Supercars Modern Supercars Ah, pues mira Es de los mismos Vamos a ver si podemos cambiar de vehículo O comprar uno nuevo, pero creo que van a ser muy caros Este ya lo tenemos Dos millones No Este también le... Bueno, si este ya lo tenemos Este Ferrari cuesta 340.000 El Ferrari Este es el Ferrari 458 Especial Vamos a ver A ver si encontramos un vinilo Un vinilo chulo ¿Por qué son todos tan feos? ¿Por qué son todos tan feos? El color de serie Es que a coches que no le quedan bien los vinilos Sean como sean Tiene que ser un vinilo muy... Muy especial A ver qué tal con este Porque no creo que con este Vayamos tan sobrados como con el Ford GT Y menos con el de Edición Horizon Pero bueno No, está mal tampoco A ver si haciéndolo ver sin chocarnos Es que de momento No nos hemos pegado contra mi Y nos hemos pegado contra mi Hasta ahora Uff Voy a intentar, eh Esto también depende con el... El coche que vaya Se puede ser Más o menos ¡Oh, Dios mío! por no estrellarme lo que estoy haciendo vamos a ver, ya, lo hemos hecho el tonto el rato ah, por segundo, mira que va a ser peor, pero segundo no está mal, un segundo puesto no está mal vale mira, pues el siguiente lo tenemos aquí, como se ve tío, madre mía, hay algunas imágenes que son impresionantes algunas imágenes que son impresionantes, bueno joder, si tengo un botanillo, habría chocado un botanillo, voy a hacerlo sin estrellas y así me abre, bueno, bueno, bueno lo que se nota eat ¡Suscríbete! ¿El primero o qué? ¡Como está bien! ¡Suscríbete! 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 el primero va... va lejos, si voy a quedar... bueno, tercero no, tío vaya putada la que me han llegado me han liado me han liado ahí creo que este campeonato no voy a ganar, pero creo que solo hay que participar mira, me he quedado a 10 puntos del primero vale vamos a ver la siguiente que gana la sí o sí no voy a cambiar el coche no, no, no voy a cambiarlo no, 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 no voy a cambiarlo no no, 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 no no, no, no no, no pero creo que no voy a ser ¡Ya, mamá! Yo voy a lanzar el lanzamiento de ahí, ¿blog? No, 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 no. Madre mía, que desastre de curva, tío. Es que el problema... Madre mía, que desastre de curva. 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 Bueno Pues creo que ya terminamos El campeonato, así que Mira que hay uno perdido De la mano de Dios Así que vamos a este Y esta va a ser la última carrera de hoy Vamos, todos teníamos un póster De estos autos cuando éramos niños Ahora vuelven a la vida en el campeonato Retro Supercars Tres cargaritas Vale, Supercars, otra vez Pues esta vez sí vamos a ir con El McLaren Vamos a ir con el McLaren A ver que tal Venga, Boque sigue estando en el club de Gras Que lo borré Voy a hacer un nuevo club para reforzar el distinto A ver si los de los clubs lo hacen igual que lo hicieron en este ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Uy! ¡Estoy otra vez! ¡Uy! ¡Increíble! ¡Uy! 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 ¡Estoy otra vez! ¡Uy! 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 ¡ una forma muy fea una forma super fea elias que igual pero todavía no hemos dado la primera vuelta con tres vueltas pero si que son largas, casi dos minutos por vuelta si, si, no, casi no, dos minutos por vuelta si, si, no, casi no, dos minutos por vuelta 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 Uy, 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 un poquito a saco, eh Pues bueno, dos minutos no, pero sí, minutos y 54 Vamos a hacer la última vuelta Pero sí, dos minutos Vamos a hacer la última vuelta Vamos a hacer la última vuelta Vamos a hacer la última vuelta Pues victoria Esta vuelta ha sido mejor Un segundo más Y bueno Pues bien, ¿no? Bien, bien, bien Bastante bien, a ver Pues nada, pues vamos a dejar aquí el gameplay de hoy Así que nada, chicos, muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós